Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un día más. Esto es pasión por lo nuestro. Esta noche tenemos como primer invitado, como primera invitada, tenemos a la cofradía de Nuestra Señora del Perdón y Cristo de la Caída, para hablar de ella, para hablar de las novedades que te puedan tener o no este año. Eso sí, para que nos cuenten el trabajo que están desarrollando. Su estimación en cómo va a ser la Semana Santa 2023, nos acompaña Juanfran García, que es el vicepresidente de la cofradía del perdón. Juanfran, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Cofradía del perdón, porque como bien has dicho, cuando yo te preguntaba, pues ahora hablo de Nuestra Señora del Perdón, o de la Virgen del Perdón, me has dicho no. Cofradía del perdón, porque si no te olvidas al Cristo. Te olvidas al Cristo, que también es muy importante dentro de nuestra cofradía. Aunque la Virgen sale sola, miércoles santo, ya es la protagonista, todo el pueblo de Guillén sabe que la Virgen del Perdón al Calvario tiene que ir acompañada de su Cristo de la Caída y el Cristo de la Caída acompañada de su Madre del Perdón. Sí, pero tú sabes que aquí todas las cofradías, todas las hermandades, las organizaciones de Semana Santa, tienen unos nombres legales, los cuales al principio de los programas comentamos, pero después cada uno tiene su coletilla y su forma de expresarse. Sí, los botecillos, como por ejemplo otras cofradías, como la del Paso Gordo, que lo llamamos el Paso Gordo, que es la oración del huerto, o la flagelación, como no lo conoce casi nadie, que realmente es la cofradía de la flagelación y son los azotes. La propia Dolorosa, que es su día el viernes que viene, viene de Dolores. Es cofradía de los Dolores y hay personas que te dicen, oye, ¿y qué cofradía es esa? La Dolorosa, en el Guillén es la Dolorosa, porque es la Dolorosa de Guillén. Vosotros sois la Virgen del Perdón. Ahora, yo con todo el respeto esta noche procuraré que sea la cofradía del Perdón en respeto y en honor a ese Cristo que además José Zamorano, que es el autor de la obra, bien claro, creo que dejó dicho que el Cristo iba ahí con la Virgen. Claro, sí, el Cristo tenía que salir con la Virgen para subir. Bueno, Zamorano dijo muchas cosas que tanto nosotros como otras cofradías no cumplieron poco a poco. Todos vamos intentando cumplir esas voluntades de Zamorano, como por ejemplo Zamorano quería que su Virgen del Perdón la concibió como Dolorosa y quería que ella subiera al Calvario de Dolorosa. Por comentarios y conversaciones que he tenido con gente de los años de la fundación de la cofradía y tal, sí que es verdad que cuando empezó la Virgen a subir subía con su ropa de miércoles santo porque acababan de empezar, no había medios económicos y la Virgen subía pues con su túnica blanca y su manto morado y luego ya se le puso el atuendo de Hebrea que si nos damos cuenta las Hebreas llevan los mismos colores que la Dolorosa de Gin, la túnica granate y el manto azul. ¿Qué hablamos? Del 96 aproximadamente. Sí, el año pasado si no recuerdo mal o el anterior, el anterior que por culpa de la pandemia no pudimos hacer ninguna celebración extraordinaria ni nada, hicimos la misa de cofradía y poco más, fue el 25 aniversario de la primera salida procesional de la Virgen y del Cristo. Bueno, la primera salida esa sí la recuerdo, yo te he preguntado con un poco de duda de la formación y demás, la primera salida fue en el 97. No sé decirte exactamente el año de fundación, ahí me pillas un poco en el aire. Sí, pero más o menos, un poquito antes. Pero sí, un poquitín antes. Creo que fue en el 97. Se juntó un grupo de personas, en principio iba a ser la Virgen y tal y luego pues uno de los requisitos que puso la asociación para subir al Calvario es que creo que por aquel entonces también subía la Virgen de las Penas al Calvario. Bueno, que decían que ya había muchas imágenes marianas que subían al Calvario, que la Virgen fuese acompañado por algún misterio de lo que era la pasión evangélica de Jesús y entonces llegaron a conocer la existencia del Cristo de la Caída. Eran del mismo autor, por lo tanto tenía cabida una dentro de la otra para ir una acompañando a la otra y gracias a eso pues pudieron empezar a subir al Calvario después de muchísimos desvelos de aquellos hombres y sobre todo aquellas mujeres, porque no olvidemos que esta cofradía es mayoritaria de mujeres, aunque hoy esté representándola yo aquí. La siguiente pregunta va totalmente de ello. Pues después de muchos desvelos de aquella gente pues pudieron conseguir, además me acuerdo que hubo una asamblea en la Asociación de Cofradías y Hermandades que fue toda la cofradía en, como haciendo una bomba allí de nos tenéis que dejar subir y ya en aquella cofradía. Ahí estamos viendo al autor. A Zamorano haciendo el Cristo. Ahí estamos, mira, ese es el Cristo de la Caída. Sí, además estos detalles son bonitos porque cuando una imagen está policromada, está terminada, la vemos y la vemos espectacular, pero no llegamos a, o sea, la gente no llega a saber el proceso que puede tener el poder hacer una imagen como esta, esos detalles que estamos viendo en el pie ahora mismo de esas venas y tal, que habrá gente que lo haga con la policromía, pues Zamorano lo hacía dentro de la talla, dentro de su estucado. Que no es un dibujo. No, no es un dibujo, es una talla completa. Sí. Habrán escultores de más categoría, de menos, de más calidad, de mayor o menor calidad, pero bueno, yo creo que en Egin, el escultor local que tenemos y que nos ha legado muchísimas obras. Que nos ha sacado todo por puntos. Sí, el escultor que nos ha legado maravillosas obras aquí en Egin, a nivel local, yo creo que ha sido Zamorano. Ahí tenemos, como él la tenía en su casa, lo que te estaba diciendo, él, además, él era un enamorado de la Dolorosa de Salcillo, pero tanto de la Dolorosa que se veneraba aquí en Egin, como de la Dolorosa de la Cofradía de Jesús de Murcia. Entonces, él quería que su Virgen fuera dolorosa y él en su casa la tenía vestida con ropa de la Dolorosa de Egin. Juanfran, mira, en el 97, fue cuando nació en Egin la televisión. Y fue también cuando nació la Cofradía, por lo menos en su primera procesión. Nosotros entonces acudimos rápidamente porque éramos nuevos, la televisión, etcétera, y aquello nos llamaba mucho. Pero no nos llamaba solamente a nosotros. Recuerdo que fuimos, incluso en la propia procesión, fuimos entrevistando a las personas que llevaban a la Virgen. Porque no era normal entonces hablar del paso de las mujeres. Incluso gente, nos sorprendió gente en la calle que nos paraba y quería hablar con nosotros, gente que era de Murcia, de Albacete, de Madrid, de Valencia. Vinieron a posta a ver el paso de las mujeres. Ahora mi pregunta es, ¿qué haces tú aquí hoy? Pues, como tú bien has dicho, el paso, según las normas estatutarias de la Cofradía, el paso es portado por mujeres. Pero en ningún sitio se discriminan los hombres para pertenecer a la Cofradía ni salir dentro de las filas de nazarenos. Que eso también es algo que la gente a lo mejor no llega a entender porque siempre se ha dicho, es una Cofradía de mujeres. Sí, de mujeres costaleras. Pero sí que es verdad que siempre han salido niños, adolescentes. No soy el primer hombre que está integrado dentro de una junta directiva. Vamos a recordar a los creadores. Más que nada, los fundadores de la Cofradía. Recuérdalo, por favor. Pues estaba, o sea, que yo conozca así un poco más. Valentín, que falleció el hombre. Hizo un gran trabajo y un gran legado para la Cofradía. Yo no lo conocí personalmente. ¿Ah, no? No. Un buen tío. Y luego tenemos también... A José Rás. A José Rás, que ahora también está muy vinculado a la Cofradía. También muy buena gente. Sí, sí. La verdad es que sí. El hombre yo tampoco lo conocía. Y la verdad es que es un hombre que tiene las ideas muy claras. Intenta devivirse por la Cofradía. Le interesa sobre todo, pues en esta época en la que estamos viviendo, que hace unos años tuvimos un boom, tanto de costaleros como de filas como de bandas. Y ahora estamos viendo un poco en declive esa situación de que nos faltan costaleras o costaleros, hablando en general, en todas las Cofradías. Hay bandas que han estado en los últimos años al punto de desaparecer y tal. Y eso... Pepe Rás es una persona que sí que se interesa. Yo creo que nos ha mandado cuatro o cinco costaleras este año. Y yo creo que la gente cuando va allí a su establecimiento a pagarle en caja, ya les está diciendo, ¿quieres ser costalera? Toma, esto tiene que estar aquí. Así que es una persona de agradecer. Está muy comprometido con la Cofradía. Tanto el año pasado como este año nos ha donado un tambor para hacer una rifa. O sea que es de esas pequeñas personas que se suelen mantener atrás, que no está en primera línea de la Cofradía, pero que colaboran mucho tanto con la Junta Directiva. Y creo que está bien reconocérselo como de la Cofradía en general. ¿Cuántos hombres más, aparte de ti, componen o están hoy afiliados a esa Cofradía? Pues... Porque niños sí hay. Niños hay algunos. Hombres, así en plan ya mayores de la y tal. ¿Ya adultos? Pues tampoco somos muchos. Me atrevería a decirte que... Pero ¿puede ser porque haya un entendimiento de que está cerrada esa Cofradía a los hombres? El entendimiento del libro. O sea, cada uno, según lo que ve, puede llegar a entender. Lo que tú acabas de explicar ahora, fíjate cómo será de peculiar y de especial, que yo todavía lo pregunto. O sea, y tú tienes que explicarlo. ¿Quiere decir que no se conoce lo suficiente? Somos pocos hombres en plan de... Por lo que te he estado diciendo, que la Cofradía siempre se ha atribuido. Además, aquí en Egin, tú has dicho antes la Cofradía de la Virgen del Perdón. Aquí en Egin, si nos vamos más adelante, el apodo de esta Cofradía no es la Virgen del Perdón, es la Cofradía de las mujeres. Pero yo creo que eso viene derivado de tener una Cofradía que ha sido durante muchos años y sigue siendo a día de hoy portada exclusivamente el trono por mujeres. Es más, el año pasado, lo que te estaba diciendo, tuvimos una misma importante en el número de costaleras y gracias a hombres tanto de la Cofradía como colaboradores de la Cofradía, pues el marido de alguna costalera o gente que es muy afín a nosotros. ¿Qué te los puedo decir? Que son Ramiro y el que va organizando las procesiones. Ramiro, que no me acuerdo del apellido ahora mismo. ¿Ramiro Minguez? ¿No? No. No. Hablamos de... El que va organizando... Es que no me acuerdo del marido de Elisa. Sí. Ya sé quién me dice. No es Minguez. Gabriel Avellán y José Barra, en 20 días hicimos un trono que eso fue criticado, que madre mía, cómo vamos a hacer un trono en 20 días, eso no va a valer para nada. Y luego la gente cuando lo vio en la iglesia... Para aliviar el peso. Para aliviar el peso y reducir el número de costaleras. O sea, aquí hicimos las dos cosas. Reducir peso, pero dentro de reducir el peso pasamos de 50 costaleras que hacían falta a 24. Es que tuviste graves problemas, hasta el punto de que si no hubiese sido por esta respuesta, no hubieseis podido salir. No. O sea, nosotros ya muchas veces yo decía, digo, bueno, aunque sea, se le ponen las ruedas al trono, lo importante es que las imágenes salgan y tal. Pero claro, una cofradía y sobre todo la Junta Directiva y la cofradía en sí, cuando prepara las procesiones, cuando ya empieza a pasar... Antes era a partir de Semana Santa, pero nosotros ya empezamos a movernos para el Puente de los Santos, hablando por los grupos, oye, este año quién va a salir de costaleras. Lo que tú siempre intentas es dignificar lo máximo posible la salida. Y aunque sean unas saldas más pequeñas, el vaivén que lleva un trono portado por personas es mucho más bonito que un trono a ruedas. Sí, lo otro sería plano. Entonces, estuvimos mirando opciones, porque hubieron muchas cofradías que, ah, pues yo tengo un trono pequeño, ¿qué tal? Y ya dijimos... O sea, que en solidaridad no faltó. No, 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 no. Tuvimos varias opciones y tal, pero ya dijimos, vamos a hacer un trono pequeño porque no sabemos lo que va a durar esto. Entonces, ya te digo, se nos echaron adelante lo que os haga falta, lo que necesitéis. La Junta Directiva también dijo que a nivel económico lo que hiciera falta, que lo importante es que la Virgen saliese. ¿Y este año continuáis con ese trono? Este año continuamos con el trono pequeño, sí. ¿Pero tenéis más costaleras o no? ¿O está costando el mismo trabajo? Pues está costando más o menos el mismo trabajo. También hay que tener en cuenta que estamos en una época en la que el relevo generacional ya no es tan de... O sea, yo me acuerdo cuando yo era pequeño y yo con cinco años ya le decía a mi madre que quería salir de Nazareno. Eso a día de hoy, pues los niños están acostumbrados a quedarse en casa de los abuelos o con los mismos padres o con su tablet, viendo las cosas por internet y a lo mejor es que no saben ni lo que es una procesión. Entonces... O por lo menos la emoción que produce. O por lo menos la emoción que produce. Yo empecé siendo nazareno, creo que todo el mundo que me conoce lo sabe de la Virgen de la Cruz y... Yo desde Guatirre conocido, sí, por la Santa... De la Santa Cruz y la Virgen de la Amargura. Y yo es que estaba deseando... O sea, yo salía a Domingo de Ramos y decía si es que a mí esta procesión no me gusta porque no sale la Virgen. Es verdad. Y sí, tienen niños que sus madres han sido miembros que han estado desde la fundación de la cofradía, que sí, que han estado inculcados en mi... Y niñas. Mi madre salía, cuando yo era pequeño me llevaba. Tenemos gente que incluso ha pasado de filas y siguen el trono. Pero cuesta mucho tanto a nivel de costaleros como de filas de decir... Por lo menos a nosotros, ¿no? A lo mejor hay otras cofradías que tengan otra situación. Nos cuesta mucho el que la gente arranque y se interese. Porque si tú puedes tener un montón de cofrades que te colaboran, te pagan cuotas, tienen su túnica, pero a lo mejor luego no les apetece salir. Y yo creo que eso se debe en gran parte al relevo generacional y a la forma de vivir que hay ahora que no es la de antes también, la Semana Santa. Sí. Al frente de vuestra cofradía se encuentra Gloria Ortega. ¿Cómo estás... Para ti, que eres hombre, ¿cómo es la convivencia semanas antera entre las mujeres de la cofradía y tú, que te encontrarán, me imagino, que allí es como en una isla? Ah, no, no. Yo muchas veces así, cuando estamos de broma, pues en el momento del calvario, almorzando, y cogen y les digo que yo me voy, que no voy a salir con vosotras, que me voy, que vosotras sois mujeres. Y me dicen, pero si tú vas a ser ya una más de nosotros, si vas aquí con nosotros todos los días, o sea que... Y Pepe también ha salido, salió el año pasado portando el estandarte de la cofradía, o sea que la convivencia... Que la diferencia entre sexos es solamente para el trono, lo que es la convivencia, la cofradía se lleva bien. Bien. Juanfran, ¿cómo estás siendo? Mira, ahí estamos viendo, mientras es en la subida al calvario. Sí, con ese trono que hicimos el año pasado. Con lo dura que es la subida, pero mira, ahí lo tienes. Entonces, Juanfran, la cofradía de la Virgen del Perdón, ¿cómo se le presenta la Semana Santa 2023? Pues la verdad es que la Semana Santa de 2023, este año, la verdad es que si es que realmente decimos que intentamos innovar algo, pero al final cuando es una cofradía tan pequeña y tan suya, tan con este carisma, que es que tienes a... Yo no puedo coger y decir voy a hacerle un manto nuevo a la Virgen para viernes santo, bordado y tal, porque las costaleras, por ejemplo... Los vestidos que llevas son de Hebrea. Sí, las costaleras, por ejemplo, me matan a las costaleras, les encanta ver a la Virgen vestida de Hebrea. Entonces, si yo no les pongo a la Virgen vestida de Hebrea un viernes santo, a mí me matan. Entonces, pues se presenta, pues como todos los años, intentando hacerlo con la máxima ilusión posible, dignificando lo máximo posible las salidas y nada, el otro día tuvimos un ensayo con las costaleras, estuvieron andando un poquillo por el trono, por nuestras calles, pues lo que viene siendo la preparación de una cofradía. A mí me consta que ahí debajo de ese trono hay mucha emoción, hay muchas ganas, hay mucho sentimiento y las que están ahí lo hacen con devoción. Sí, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de que tenemos una cofradía de gente que llega el miércoles santo y están saliendo por la puerta de la iglesia y te ves a casi todas con la lagrimilla en el ojo o Viernes Santo cuando se recogen en la procesión en plan de... Muchas veces cuando hemos llegado y hemos estado volviendo a la calle Marta ha saltado alguna... ¡Vamos otra vez para el Calvario! Que esto se ha acabado pronto incluso a lo mejor diciendo la puerta del Calvario yo ya no puedo más pero llega ese momento y parece que se te... Parece que se te ha hecho corto. Entonces sí, le tienen devoción. Yo que voy todos los domingos a Franciscanos a misa que es donde tenemos la sede canónica donde tenemos a las imágenes. Casi todas las semanas tiene visitas la Virgen de Cofrades Suyas y la verdad es que sí que son gente de... la mayoría son gente de fe. ¿Estáis satisfechos con la estancia en Franciscanos? Sí. Nosotros en la época en la que creo que sí fue la época cuando Sonia Mascuñán fue presidenta. Mírala, estas imágenes son de Miercoles Santo del año pasado que además tuvo que volver a sacar un manto antiguo porque el manto nuevo se le quedaba muy grande para el trono. Al haber reducido dimensiones de trono hubo que adaptarlo menos mal que ya tenía ropa en el asjual para poder salir también dignamente. Lo que te estaba diciendo con respecto a Franciscanos si nosotros tuvimos que emigrar cuando el famoso cierre de Franciscanos a la parroquia de la Asunción que estaba Sonia Mascuñán que acaba de salir también en la pantalla en el trono tuvo que de acuerdo porque estuve hablando con ella incluso fuimos a varias iglesias que yo le acompañé por ejemplo al corazón de Jesús que yo tenía allí muchísimo tenía muchísimo trato con con José Agustín a ver si de alguna manera o poniéndola en el coro y al final cuando ya pudieron la acabó la Virgen junto a nuestro padre Jesús Nazareno en la en la iglesia de la Asunción pero nosotros ansiábamos el volver a el volver a casa sí que es verdad que la primera vez que la Junta Directiva tocó a la Virgen fue para devolver a las imágenes a Franciscanos tanto a la Virgen como al Cristo o sea fue ser elegida a la Junta Directiva ya los dos meses o sea fue el primer objetivo bueno el primer objetivo que volvió sabes que vaciaron la iglesia a Franciscanos completa se hizo la obra se pintó la iglesia volvió la Inmaculada porque se abría la iglesia se abrió el Día de la Inmaculada hace ya va a ser cuatro años este año el Día de la Inmaculada y una vez que estaba ya todo limpio y ordenado pues todas las cofradías que estábamos en el convento quisimos volver allí Juan Fran eres una persona que yo lo poco o mucho que te pueda conocer sé también que tienes una vertiente que eres crítico un poco algo tienes tú de crítico y en las labores que has hecho públicas siempre lo has demostrado y siempre has estado ahí con una crítica razonada que aún no les habrá gustado en algunas ocasiones y otros pues te habrán puesto a caer de un burro pero bueno eso al que critica ya se sabe lo que le ocurre sí bueno la opinión es libre y la respuesta también entonces yo te pregunto con la crítica que tú puedas llegar a tener ¿cómo se va a desarrollar la semana santa 2023 en esas convivencias en esas vivencias cofradías y hermandades tamborileros horarios y sobre todo las normas que se han establecido ¿cómo crees que se va a desarrollar todo eso? a ver ¿cómo creer? creo que para hacerlo todo en un año hemos se ha puesto el el punto ambicioso muy alto de a tal hora vamos a pasar por tal calle y tal creo y espero que todo eso sea un poco flexible y también creo que hace poco hubo una polémica muy grande con respecto a una campaña de concienciación del ayuntamiento que realmente esa campaña fuera más correcta o menos correcta nos gustara más o menos esa campaña realmente cumplió su función porque como dicen siempre cuando hay algún cartel también de semana santa que gusta o no gusta el sentido que tiene hacer un cartel o hacer una campaña publicitaria es anunciar y que el anuncio llegue y si encima te conoces o conoces la campaña en dos horas yo creo que el mensaje llegó en plan de a lo mejor el eslogan no era el más correcto pero yo creo que el mensaje de la campaña llegó y al final un publicista lo que tiene que su trabajo es hacer llegar un mensaje entonces yo creo que hay un problema hay un problema pero como te decía antes fuera de cámara hay un problema pero no podemos olvidar y te pongo el ejemplo mío igual que he hecho antes yo vengo de una familia en la que se me inculca igual que creo que a la mayoría de todos los sellineros que un tambor sin una procesión no es nada pero es que la procesión sin un tambor tampoco porque nuestra semana santa no es no es una vertiente o por ejemplo como ahora mismo la reciente el reciente nombramiento de la semana santa fiesta de clara de interés turístico internacional que les felicito y que sigan trabajando como están trabajando hasta ahora porque lo están haciendo genial pero es que nosotros tenemos no el problema porque yo no le veo un problema sino el privilegio de que tenemos una fiesta de clara de interés turístico nacional que en si son dos fiestas una fiesta religiosa una fiesta pagana pero que tienen que convivir juntas porque si no una sin la otra nunca va a llegar a ser nada entonces yo creo que este año se ha puesto el punto de mira en ese problema que hay creo que lo que se ha hecho por parte del ayuntamiento y de la asociación es en vez de juntarse para hacer críticas o para echarse la pelota unos a otros es sentarse y dialogar han llegado unos acuerdos han llegado el tema de los horarios como tú has dicho la teoría es siempre fácil hacerla ahora hay que llevar las cosas a la práctica yo espero y de verdad que de corazón deseo que al llevarlo a la práctica todo salga como está pensada la teoría que hay que ser un poco más flexible pues a lo mejor es la manera de que si este año conseguimos que eso funcione un poco el año que viene siguiente otro poco y así sucesivamente que podamos convivir realmente pero sin atacarnos tanto los que somos cofrades o son tamborileros o por ejemplo no estar en medio los que somos de los que hacemos las dos cosas tocamos el tambor y a la vez ya a la vez estamos en la procesión entonces creo que lo que tenemos que hacer es de verdad hacer un poco de examen de conciencia tanto tamborileros y cofrades y ver que tenemos que ir de la mano que unos sin otros no podemos llegar a ningún sitio ¿no pensáis retornar un poquito atrás y ese 25 aniversario que no pudisteis celebrar lógicamente el 25 ya no se va a celebrar pero se puede celebrar el 30 se puede celebrar el 29 el 28 o sea el 31 ¿no pensáis hacer algún tipo de celebración? las efemérides yo es que soy partidario de que las efemérides hay que celebrarlas cuando tocan entonces celebrar un 25 un 50 un 75 o un 100 yo creo que que son motivos de jubileo y por lo tanto son motivos para celebrar que se pueda celebrar un 30 porque no se ha podido celebrar un 25 casi todo el mundo lo está haciendo sí, sí, sí y lo o sea lo vería perfecto pero también te voy a decir una cosa Antonio nosotros después de esta semana santa tenemos elecciones y eso ya lo voy a dejar a criterio de la gente de la gente que entre nueva sí, por supuesto que estaría genial estaría genial la cofradía del perdón yo siempre estoy muy vinculado a la cofradía del perdón pero como he dicho antes mi cofradía madre es la de la Virgen de la Cruz la Virgen de la Amargura sí que es verdad que la cofradía de la Cruz celebró su 50 aniversario y tal y luego al 60 aniversario hicimos un hermanamiento las dos cofradías o sea que la cofradía de la Santa Cruz y la cofradía de la Virgen del Perdón están hermanadas entre ellas que fue la celebración que se hizo del 60 aniversario que se pueda hacer o no algo por el 30 aniversario de la primera salida procesional de la Virgen del Perdón y del Cristo de la Caída lo vería correct o sea yo lo vería correctísimo y tal pero sí que es verdad que como te digo lo dejo ya a criterio de la gente que vaya a entrar en Gloria Ortega pues por cuestiones de trabajo no ha podido estar aquí hoy que yo lo hubiese preguntado te lo pregunto a ti por la parte que me imagino que trabajando de forma conjunta pues os estés conociendo uno a otro y sabéis lo que pueda pensar el uno y la otra ¿qué va a hacer Gloria a partir de esa convocatoria de elecciones? eso cuesta Semana Santa la pilla por las procesiones con el micrófono y le pregunta porque yo le pregunto a mil veces y no sé no sé lo que quiera hacer yo sí que le dije que si seguía a ella como si seguía a cualquiera podría seguir colaborando podría seguir vistiendo a la Virgen pero como junta directiva ya no me da la vida para tanto Antonio y yo sé y yo sé que si me acerco a Gloria y voy con el micrófono vamos Gloria no me quiere ni ver sí a lo mejor se baja el capuz de ella para que no la conozca bien seguro y pasará por mi lado mirándome de reojo y no abrirá la boca para nada porque dice este me conoce y ya le hemos y ya le hemos ya le hemos liado te pregunto ahora para finalizar dentro de un momento si nos hemos dejado algo en el tintero si hay algo importante que quieras que quieras remarcar o recordar o contarnos que no lo hayamos que no lo hayamos hecho permíteme que permíteme que regalemos esta revista hoy acompañada la revista Redoble acompañada de Secretos Cofrades dos revistas en una que os va a salir gratis a uno de vosotros a una de vosotras porque en el concurso en primer plano ya sabéis la temática os la explico de nuevo no esta noche no la voy a explicar esta noche vamos a pasar directamente a la pregunta esta es concurso en primer plano patrocinado por Cruz Campo Heineken y talleres y neumáticos Diego López Picazo y talleres pues ahí estaba la pregunta que realizamos esta noche en el concurso en primer plano estamos hablando con juan frank garcía el vicepresidente de la cofradía del dolor del perdón vaya si ya sabía yo que esta noche yo me tenía que confundir ahí de la cofradía del perdón y no se ha contado la última hora de esta de esta cofradía llamada cofradía de las mujeres pero que poquito a poco tiene que ir abriéndose no es que lo diga yo en alguna ocasión alguien me lo ha comentado pues porque las circunstancias juan frank están complicadas para mantener una cofradía y más si es de un grupo selecto de nuestra sociedad no porque perdón tendríais estos problemas si la virgen del perdón estuviese abierta a todo el mundo para aportarla o no es que eso es una pregunta que no te puedo responder porque nos ha dado el caso no lo habéis hecho o sea nos ha dado el caso no sabemos si si habría nombres interesados en llevarla que seguro que sí pero vamos que yo te estoy diciendo seguro que sí a lo mejor es seguro que no que sí 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 pero sí que es verdad que alguna vez sí que se ha comentado pues en asambleas y tal incluso el año pasado antes la de hacer el el trono pequeño para mantener la esencia del trono portado únicamente por mujeres que como venía diciéndote lo del 25 aniversario se dijo y si por ser el 25 aniversario dejamos que salgan hombres para poder completar el trono y dijeron no vamos a ver esto es una cosa nuestra y porque no pegamos agobias no lo vamos a hacer un año y entonces se fue cuando se realizó el trono y ahí sigue siendo portado única y exclusivamente por mujeres algún hombre alguna vez un ratico ha podido sin que se le viera meterse sabes si sobre todo a ver sobre todo en lo que es la bajada del calvario lo que es el recorrido procesional de una vez que empieza la procesión en plaza sabino cuerda no ahí ya no ahí ya solamente mujeres pero a ver a nivel personal así que sí que te digo que a nivel personal y esto es mi opinión mía no la de la cofradía la cofradía se fundó en una época en la que prácticamente no había mujeres en el resto de tronos de costaleras incluso había tronos que no permitían la entrada de mujeres en entre entre sus varas entonces sí que hacía falta una pues una cofradía que le que le diera visibilidad a las mujeres como como parte importante de la semana santa y creo que las mujeres de la cofradía del perdón fueron pioneras porque después vino también el cristo de la sangre y tal pero y fue y fueron pioneras en el aspecto de estamos allí y nosotros que nosotras queremos ser parte de esto pero a día de hoy pues a lo mejor habría que plantear ya tengo que en mi opinión vale que no quiero yo luego que que me lancen cuchillos cuando nos juntemos la cofradía en mi opinión pero claro eso tiene que decirlo una asamblea general de la cofradía y lo tendrá si alguna vez llega el caso en el que se proponga esa situación pues tendrán que votarlo las las cofrades y los cofrades en sí pues igual que se hizo cuando se decidió dejar de salir bien asalto por la noche porque una junta directiva crea que la virgen tiene que ir vestida de blanco al calvario o que se tenga que hacer un trono o como es este caso que puedan entrar hombres pues la junta directiva al fin y al cabo o una persona de la junta directiva no tiene esa potestad para tomar esas importancias de esas decisiones de gran importancia entonces como ya te digo si alguna vez llega el caso yo ya te digo que nosotros este año ya esa propuesta no se va a realizar ya tenemos tenemos gente para poder llevar tenemos mujeres para poder sacar el trono como ha sido siempre también te digo una cosa que siempre se ha dicho que el paso del trono de la virgen del perdón y el cristo de la caída tiene un vaivén especial y la verdad es que hablándolo con costales con costaleros hombres de diferentes de diferentes cofradías ellos lo dicen nosotros andamos hacia delante ellas andan más como va como más van boleándose no entonces a ella le gusta su forma de caminar y no no quieren que se la cambien es más alguna vez hemos contado con alguna persona pues vente que nos ayudes a marcar el paso y tal y con ellas mismas lo dicen es que nosotras tenemos nuestro paso y no quieren que nadie les enseñe otro paso no tienen ellas tienen su paso de su además es característico de ellas ya y a mí me gusta mucho verlas con no pueden andar más rápido pueden andar más lento al ritmo de la música pero pero con su paso que las define pero es con su paso y al fin y al cabo la vez venía por el rabal y sabes quién al fin y al cabo una cofradía también tiene que tener sus señas de identidad no por ejemplo tenemos a la virgen del dolor que todos sabemos que cuando la virgen del dolor viene viene portada palio o tienes al prendimiento que hacen sus chicotas y lo ves y te quedan maravillado de lo bien que lo hacen pues nosotros tenemos el paso de de la mujer el ECOM por ejemplo también el ECOMO también tiene su paso característico desde hace muchos años pero son muchas cofradías cada uno y cada uno tiene o sea si vamos todos iguales dónde está el sentido de ver a la que viene después si ya he visto una cada uno tenemos que tener pues ese detallito que hace que el público quiera vernos juan fran cuando empezaba esta esta última pregunta esta exposición yo te hablaba de que tú hablabas tú de que algún hombre se había introducido alguna vez bueno pues de forma discreta para aportar durante unos metros a la virgen del perdón a mí me consta que en el camino de las columnas ya no digo que vosotros otros pasos otros cofrades otros costaleros tamborileros incluidos componentes de bandas pues se han intercambiado en las distintos pasos en las distintas varas y demás eso este año no se puede producir qué opinas tú a ver como tal opinión es una característica del camino de la columna todo lo que tú has expuesto no yo recuerdo de ser pequeño y todo el que quería probar a ser costalero lo que hacía era pues métete un poco en el camino a las columnas y pruebas incluso gente de que yo formaba parte de una cofradía que tiene pues tiene banda la propia cofradía incluso gente que iba de la banda oye que el año que viene quiero salir de costalero déjame el tambor y prueba a ver si puedes pero también tenemos que tener en cuenta de que hay que llevar un mínimo de seriedad por el camino a las columnas porque es parte de una procesión es una o sea pero eso pero eso no entra si lo que tú me dices ya me lo han dicho pero yo pregunto pero eso no es serio como que si no es serio si que si una persona se introduce ahí eso no es serio donde pierde la seriedad no no sé yo creo que además en un lugar donde no hay público sí pero yo creo que más que la seriedad yo creo que es la uniformidad del trono cada día a ver hace uno hace un par de años tenías dos personas en el camino de las columnas haciéndote fotos o una persona grabando un vídeo ahora vas andando por el camino de las columnas y todo el mundo y todo el mundo lleva que si la canon que si la cámara que si el dron y al fin y al cabo yo creo que es la manera de poder darle un poco de uniformidad entonces a ti si yo te hago en el camino de las columnas no que lo haga posta sino que se me cuela en las fotos que hago y tal y te hago y te hago una foto y te estás riendo te estás a gusto porque en ese momento vas distendido y estás hablando con una compañera y te estás riendo a gusto y yo te hago una foto pierdes la seriedad juanfran es que es difícil es que es un tema que tiene un poco de doble filo no en entonces yo creo que la norma la tiene que poner la asociación de cofradía por supuesto sí nosotros debemos acatarla te digo lo mismo que con los horarios que va a pasar ya vamos a ver hasta dónde podemos llegar a ver hasta dónde vamos a llegar y de qué forma vamos a llegar hombre esperemos que sea siempre de la mejor forma posible juanfranc garcía muchísimas muchísimas gracias mucha suerte para ti para la cofradía que estás vice representando y que bueno pues ahora al finalizar estos años que habéis estado al frente de la junta directiva bueno pues que vuestras compañeras el juicio que emitan sobre vosotros ellas sabrán lo que tienen que decir y hacer muchas gracias ha faltado algo que quieras emitir y no lo hayamos hecho no no bueno desde el año pasado por si alguien quiere participar o quiere acompañar a la virgen no no es una procesión porque no es una procesión pero sí que antes cuando la virgen estaban franciscanos la la virgen se llevaba en traslado a la asunción en el en el trono y desde el año pasado hemos recuperado eso no llevamos banda no o sea que no es una cosa para públicos es algo un poco más más íntimo para lo que es la cofradía pero si alguien quiere pues desde franciscanos hasta la asunción el lunes santo por la tarde por la tarde noche sobre las 8 pues la virgen subirá a la iglesia de la asunción en su trono como como hacía antes eso lo único que porque lo demás ya es miércoles santo y viernes santo y creo que todo el mundo tiene su en sus casas ya o en sus teléfonos móviles el el programa de la semana santa pues muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en televisión señoras y señores que nos marchamos despedimos a la cofradía del perdón y volvemos inmediatamente acompañados por una nueva cofradía en esta en esta noche en televisión y volvemos enseguida y y